¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenido a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018. Esta serie en la que comparto con vosotros todas las simulaciones, predicciones de los encuentros que se disputarán durante toda la Copa del Mundo. Este es el segundo del día, ya sabéis que jugó antes Uruguay, lo tenéis en el canal por si lo queréis ir a ver, tenéis también el de ayer de Rusia. Y ahora nos toca pues un apasionante Marruecos-Irán. Bueno, realmente no es muy apasionante, pero ya os digo, no vamos a dejar ningún partido fuera, no vamos a hacer feo a ninguna selección. Esta fase de grupos tal vez, pues a lo mejor hay encuentros que aún no son demasiado llamativos, pero tened en cuenta que las rondas finales y todo serán brutales. También deciros que yo no juego, repito, yo no juego, es CPU contra CPU, simulación pura, la consola contra la consola, se pega contra sí misma, se buguea en sí misma también. Y bueno, pues si os molan estos vídeos, si os gusta el FIFA y queréis pues dejar una suscripción, activad la campanita, comentad y apoyad con un like esta serie, ya os digo pues que lo agradezco muchísimo. Sin más, vamos ya con el, vamos, increíble a la par que excitante Marruecos-Irán ya está rodando la pelota. Y atentos porque la primera jugada sería pues a favor de Marruecos, ¿no? Ahí veis a Anrabad, que es de los pocos jugadores tal vez conocidos, Busufa también, Benatia, ahí veis el pasecito, la tiene ahí y el golpeo que sale fuera. Parece que sale directamente, pero chicos, atentos porque creo que tenemos el primer El Opalos del Mundial. Observad, el golpeo, da en la madera y sale fuera. El Opalos es real. Continuaríamos pues aquí con una ocasión por parte de Irán, atentos, la tiene, bueno, os diré los nombres, pero es que realmente no los conozco. Ahí veis el pasecito y achicándola perfecto en última instancia al central de Marruecos. La jugada que continúa, siguen elaborando muy bien los de Irán con, bueno, Aliretsa, Aliretsa para Sardar, Sardar que lleva la pelota, la pisa muy bien, mete el pasecito. Y ahí sí que llega completamente solo el jugador de Irán, que bueno, realmente no sé cómo se llama, llamémoslo número 17, para matarla, el golpeo, ya os digo, perfectamente solo. Fijaos cómo llega desde atrás, buscando el hueco, la golpea al primer palo, el portero no puede hacer nada, evidentemente. Y se adelanta Irán, 1 a 0, bueno, creo que era 0 a 1, creo que Irán juega en teoría de visitante. Así que bueno, sorpresas, 0 a 1, ahí veis, Medi Taremi, Medi Taremi abrió la lata. Continuamos, ahí veis cómo Irán se soltaba, fijaos esta galopada por banda del centro, pasadísimo el segundo palo, llega para rematar y el paradón muy bien del portero de Marruecos. Y ahora sí, empezaba Marruecos a funcionar, Ziche con la pelota, Montatzeri que la despeja y descanso, ¿vale? Justo cuando parecía que Marruecos se soltaba un poquitín arriba, clon, el árbitro pita, descanso. Minutos de vestuario y ventaja momentánea para Irán. Continuamos ya en la segunda parte, minuto 49, atentos el balón a la espalda para Marruecos. Y el golpeo de nuevo, el Opalos con portero y achicándola al final. O sea, el Opalos haciendo acto de presencia, Anrabat con la pelota. Anrabat que la lleva, la mete por dentro para Butaib y el golpeo final que sale bastante despilado de Ait Benenser, o algo así se llama, ¿no? Madre mía los nombres, hijo. Es que me lo pones difícil, ¿eh? Continuaba, bueno, ahí un poquitín Irán saliendo de la cueva, pero ya os digo, Marruecos dominó la segunda parte de nuevo esta ocasión. Otro palo, tercer palo de Marruecos. El hándicap es real a favor de la CPU, en contra de la CPU todo. Bueno, increíble, tres palos de Marruecos, la mala suerte. Y bueno, aquí de nuevo otra ocasión donde se luce bien el Cancerbero, la despeja al final, la zaga. Otro último disparo que ataca muy bien el portero. Y con la última jugada del partido, que era este pase y que se va fuera de banda, finaliza la simulación. Bueno, que ya veis, salta la sorpresa. Irán en teoría vencería a Marruecos con un dominio absoluto de Marruecos, palos y la de Dios. Pero al final, pues la efectividad de los iraníes sería la que marcaría el camino. Si os ha gustado el vídeo, ya os digo, dejadme un buen like. Comentad qué opináis sobre el encuentro. Nos vemos después con la simulación del Portugal-España. Y bueno, seguimos fuertes con el Mundial. Un abrazo a todos. Chao.